Desde la Secretaría Académica se han estado impulsando actividades, eventos, que más que eventos como tal, son, digamos, acciones estratégicas que buscamos precisamente buscar lo académico. Y particularmente lo que tiene que ver con la investigación y los posgrados, pues tenemos justamente, comienza lo que es la Tercer Feria de Posgrados de la UAS. Entonces, hace algunos días se estuvo publicando el catálogo de posgrados de la UAS a nivel nacional con los contactos que tenemos con otras universidades, con egresados, pues, de otras instituciones educativas, particularmente de nuestra región, para ver si hay interesados, entonces, interesadas de otras universidades, de otros estados que puedan tomar la UAS como una opción para seguir formándose, pero en especial, por supuesto, nuestros propios egresados de las licenciaturas. Se promovió este catálogo de posgrados a nivel, insisto, nacional, con estos contactos en redes sociales, pero más allá de esto, también tenemos justamente lo que es la Tercer Feria de Posgrados de la UAS, donde cabe mencionar que el día 11 y el 12 de abril tenemos esta feria en línea. Ya hay un programa circulando. La feria en línea consiste que en el Facebook de la Secretaría Académica el interesado o interesada podrá conectarse y podrá escuchar el posgrado de su interés. Cada uno de los posgrados de la UAS va a estar exponiendo durante un lapso muy amigable, muy breve, lo que tiene que ver con la, digamos, información básica de su posgrado, desde lo que tiene que ver con la convocatoria, desde la modalidad si es presencial, si es en línea, que por cierto también se ha estado promoviendo los posgrados y también las licenciaturas en línea que se ofrece desde la universidad, sobre todo a partir de lo que es la coordinación de educación a distancia de la Secretaría Académica. Pero bueno, entonces aquí los egresados interesados, jóvenes, podrán presenciar desde su celular, desde su computadora, participar lo que tiene que ver con esta feria de posgrado en línea, pero también vamos a estar en el portal de Rosales el 15 de abril, el 17 de abril vamos a estar en el campus UAS Siglo XXI y el 19 de abril en el campus II. Entonces de manera en línea dos días y después vamos a instalar módulos tanto en el campus Siglo XXI como en el campus II, donde se concentra mucho de la matrícula de nuestros egresados, precisamente de la universidad. Estos módulos, estos stands van a ser uno por cada área de conocimiento, es decir, no van a estar nuestros más de 60 posgrados, 60 stands, van a estar representados, por ejemplo, el stand de ciencias sociales, de ciencias de la salud, de, por ejemplo, lo que tiene que ver con ciencias agropecuarias, cada una de nuestras áreas de conocimiento van a estar concentrando ahí a través de una difusión con códigos QR, con difusión impresa para que nuestros egresados, tanto del siglo XXI y sus diferentes unidades académicas, sobre todo en los últimos semestres, pero no solamente últimos semestres, alguien, aunque haya empezado ya primer semestre, pueden tener ya como proyecto de vida la posibilidad de continuar sus estudios, conocer cuál es la oferta educativa de la universidad y optar por esta gran oferta educativa. Y cuando digo gran, no solo me refiero al número de programas, de especialidades, maestrías y doctorados, sino también a la calidad que la UAS siempre ha estado ofreciendo y en esta ocasión no es la excepción. Además de esta feria de posgrado, tenemos otros eventos académicos en puerta, como acciones estratégicas, viene, por ejemplo, lo que tiene que ver con las segundas jornadas internacionales de investigación, viene también el segundo concurso a la mejor tesis de licenciatura, viene también las jornadas para presentar tesis de posgrado, viene, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el segundo foro ciudadano, que por cierto este evento es de suma importancia, porque es un espacio donde la universidad abre, incluso la universidad vamos a ir a la calle, justamente para escuchar a los ciudadanos de cuáles son sus problemáticas, digamos, más tangibles, más cercanas. Van a ir presidentes de colonias, van a ir grupos religiosos, van a ir participantes de organizaciones civiles, van a ir activistas, es decir, la ciudadanía que nos digan qué pasa en su colonia, qué pasa en el campo, algún campesino que tenga alguna problemática, por ejemplo, de agua, cuáles son sus problemáticas, y a partir de ahí precisamente la UAS cómo poder vincularnos con esas problemáticas y sí resolver problemáticas, digamos, generales en el Estado, como migración, como la violencia, seguir atendiendo eso, pero también en lo particular a un ciudadano en una colonia, en una calle que está sucediendo un asunto ahí donde, por ejemplo, la última experiencia que tuvimos, que tiene que ver con una cuestión ambiental, pues las unidades académicas desde Salud Pública pueden estar participando, desde precisamente Ciencias Ambientales, desde otras unidades académicas y cuerpos académicos docentes para participar en la resolución de los problemas. Pero por lo pronto, mañana, nuestra tercera feria de posgrados. Bien, ¿algo más que decirle? Muchísimas gracias, como siempre.